El evangelio es el medio por el cual nosotros podemos alcanzar o recuperar una imagen perdida. Recuerda que el Señor hizo al varón, lo hizo conforme a la imagen de Dios, y ese estado es un estado de perfección que a través del pecado cayó en ese estado actual de imperfección, pero el evangelio es el que nos lleva al retorno, a recuperar una genética perdida. Hola, les habla su amigo Antonio Zuno, Pastor de la Iglesia Cristo Centro. Los invitamos a que puedan ser edificados con un gran mensaje en la programación de impacto de vida a través de nuestra amiga Elaine. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche con un programa informativo importante. No se lo pierda.